Yo entiendo las dificultades de este Gobierno, que arranca con 84 diputados, porque así lo ha decidido, pero creo que sí es posible derogarla al ONCE. Y una ley de educación se deroga con otra ley de educación. Sabemos que es difícil, pero creo que la comunidad educativa nos exige esa alternativa a la ONCE, esa alternativa de educación para la próxima década. Y yo le tengo que manifestar que si el Partido Socialista solo va, digamos, a derogar unas partes y no a plantear una alternativa a toda la ONCE, el Grupo Confederal de Unidos Podemos sí presentará una proposición de ley para derogarla a la ONCE en su totalidad. Por otra parte, me alegro de que coincidamos en que sin financiación y sin una financiación y una mayor inversión educativa las mejoras se quedan muchas veces en papel mojado, pero esto tenemos que empezar a concretarlo. Y a nosotros nos gustaría concretarlo en los próximos presupuestos generales del Estado. Nosotros creemos que sabemos que hay dificultades para aumentar la inversión a un 5%, que depende de las comunidades autónomas, que depende del debate sobre la financiación autonómica, que depende también del artículo 135, pero creemos que en la partida de educación de los presupuestos generales se puede aumentar. Nosotros vamos a hacer una propuesta de aumentar de 2.500 millones actuales a 3.000 millones, que creemos que es lo que nos va a permitir recuperar la educación compensatoria. Los gobiernos del Partido Popular la habían recortado hasta un 90%. Creemos que hay que volver a los niveles precrisis, aumentar la formación del profesorado y también impulsar fondos de cooperación interterritorial para la construcción de nueva escuela pública y también de esa red pública de educación 03. Esto también pasa, obviamente, usted lo sabe, por ser firmes frente a Bruselas, para que nuestro gasto educativo no siga bajando, porque los recortes de educación no solo los hacía el Partido Popular, también venían muchas veces espoleados desde Bruselas, donde ha imperado muchas veces una concepción neoliberal de la educación. Por tanto, hay que ir a un debate, hay que ir a una negociación con Bruselas para aumentar ese gasto en educación. Respecto al laicismo, entendemos la postura, pero siempre sorprende un poco que el Partido Socialista, cuando está en la oposición, apruebe proposiciones no de ley, como la que aprobamos el día 21 de febrero, donde hablaba de dejar la religión fuera del currículo y que no represente esa distorsión, y cuando se está en el Gobierno siempre se vuelva a las situaciones en las que estábamos. Usted decía que no sea computable y estamos de acuerdo, que sea solo evaluable, evaluable por profesores que no contrata a la Administración, pero sí paga, y evaluable, ¿qué? ¿Un dogma? ¿Una fe? ¿Cómo se puede evaluar eso en el siglo XXI? Es realmente no querer abordar una cuestión que el Partido Socialista, cuando está en la oposición, y Pedro Sánchez, cuando salió de presidente, también decía que había que abordar el concordato del año 79. Respecto a la concertada, bueno, quizá nosotros no estamos tan de acuerdo en definir concertada y pública como redes complementarias, y creo que el Partido Socialista de los años 80 tampoco, cuando sacaba adelante esa lode que calificaba la concertada como subsidiaria temporal y excepcional, porque la concertada, que no es la existencia de la escuela privada, sino pagar a escuelas privadas para cumplir un servicio público donde la educación pública no llegaba, parece difícil que en el siglo XXI, en zonas escolares donde hay la suficiente oferta de educación pública, se siga abriendo nueva concertada, se sigan concertando etapas no obligatorias, como son el bachillerato, como son la FP, y eso es lo que realmente retrotrae a la educación pública. Frente a eso, algún freno hay que poner, y es responsabilidad del Gobierno poner un freno si realmente quiere que la educación pública sea la educación principal en nuestro país. Por tanto, ahí nosotros sí que pedimos una mayor regulación, sí que pedimos poner fin a esa nueva concertada que se ha construido, además, sobre suelo público con todos los privilegios, muchas veces rodeada de algún escándalo de corrupción, como se ha visto en la Comunidad de Madrid, que, por cierto, ha aumentado respecto a la pública 35 veces la concertada en los últimos años. Y el último tema que quería sacar a colación es el tema del profesorado. La educación no mejora si no hay una consolidación de las plantillas docentes. Usted sabe que tenemos un 25% de interinidad. Hay una proposición no de ley que también aprobamos Unidos Podemos y PSOE el 7 de noviembre, que tenía que ver con una transitoria para facilitar esa consolidación de empleo. Y también queríamos saber si sería posible ese compromiso para que en los próximos meses podamos dar un mensaje de tranquilidad a todos esos docentes y que haya una transición con todas las garantías. Por nuestra parte, nada más, volver a manifestar nuestra voluntad de cooperación para construir esa educación pública laica y de calidad del siglo XXI.